Saludo con mucho aprecio y respeto a quienes nos acompañan en esta noche, de manera especial a quienes están en el presidio. Al presidente del Congreso del Estado, al diputado Moed Pinto de los Santos, a un aliado estratégico de nuestra entidad en materia cultural, al licenciado Xavier Tudelo, presidente del Bureau Internacional de Capitales Culturales, a quien le damos de nuevo la más cordial bienvenida. Le decimos que Colima es su casa, que es un honor trabajar en equipo con usted. Deniciado Rubén Pérez Anguiano, el secretario de Cultura, quien felicito junto con su equipo por esta labor que vienen realizando. Muchas gracias por la participación en este evento de la senadora de la República, Meli Romero Cérez, de los amigos y amigas presidentes municipales presentes, que además son los que están participando también en esta celebración, recibiendo algunos de los reconocimientos. De la autora Patricia Macías Gómez, presidenta de Medina, del profesor Federico Rangel Osano, presidente de Colima, de nuestro amigo Braula Reina Acevedo, presidente de Comano, de nuestro amigo Carlos Alberto Carrasco Chávez, presidente de Isla Bacán, y del maestro en ciencias Enrique Rojas Orozco, presidente de Villanueva. Muchas gracias al rector de la Universidad de Colima, al maestro José Eduardo Hernández Narra, a un hombre que ha puesto a Colima en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, a nuestro amigo, director de Dalet Folclórico de la Universidad de Colima, al maestro Rafael Zamarrín Pacasco. Al director del Instituto Tecnológico de Colima, al ingeniero Saturnino Castro Reyes, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Autentidad, el licenciado Roberto Chapula de la Mora. Un honor tener aquí, aquí en Galana, con su belleza e inteligencia, estos eventos, a su graciosa majestad, Karen I. Muchas felicidades, qué bueno que nos acompañe. Ella es nuestra belleza Colima 2013. Muchas felicidades, muchas felicidades por ese cargo, por ese cariño que usted se llamó. Y por usted tenemos una víctima representante. Verdadero gusto poder participar en la entrega de esas personas talentosas de nuestra entidad, que participaron, que se suman, y que ganaron el concurso de logotipo e imagen gráfica de la campaña Colima Capital Americana de la Cultura 2014. A Isis Alejandrina Zamora Mejía. De verdad, son un orgullo para nosotros. Y junto con él, a quien destacó, es un trabajo excepcional, a Omar Camil Delgado Carrillo, quien obtuvo mención honorífica de este concurso. No es fácil, se requiere realmente que haya cualidades para que se pueda ganar ese cariño, ese respaldo de la población de nuestra entidad, que era la clave para que pudiesen estar figurando entre los siete tesoros del patrimonio cultural de Colima. Por eso, no es nuestro reconocimiento a todos los que estuvieron promocionando, a todos los que lograron la motivación para que la población votara y salieran electos los siete tesoros que el día de hoy se presentaron. Que el día de hoy se están galardonando a la petatera de Villa de Álvarez, a los chayacates de Isla Huacán, a Comala, a los salineros de Cuyotlán, a este hermoso inmueble del Teatro Hidalgo, al ballet folclórico de la Universidad de Colima y a los paisajes de los volcanes de Colima. Muchas gracias a los amigos colaboradores del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, a los representantes de los siete tesoros del patrimonio cultural del Estado. Muchas gracias por estar aquí la comunidad artística de Colima, representantes de las cámaras empresariales, los representantes de los partidos políticos, de manera particular el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en nuestro Estado. Muchas gracias. Señoras y señores, aún no inicia el año 2014, durante el cual Colima ostentará la denominación de Capital Americano de la Cultura, y ya dieron inicio las actividades de organización y difusión. Esta entrega de reconocimientos es el mejor ejemplo de ella, del interés que hay de los colimenses por ser partícipes del gran evento que tendremos el próximo año. Arrancamos con un nutrido certamen, donde se eligió el logotipo y la imagen gráfica que distinguirán a esta celebración. El resultado es extraordinario e insinúa la diversidad cultural que anima a nuestra entidad. Por mi parte, ya hay instrucciones al área correspondiente del gobierno estatal, para que este logotipo que ustedes ven aquí en la pantalla, pueda ser incorporado a la imagen de lo que va a ser el holograma para los vehículos automotores para el siguiente año, lo que permitirá que este emblema sea reconocido con orgullo por toda la sociedad colimense. Además, en los siguientes días presentaré al Congreso del Estado mi propuesta para que en el año 2014, toda la papelería oficial de la entidad adopte el siguiente lema, 2014, año de Colima, capital americana de la cultura. También desde el gobierno del Estado exhortaremos respetuosamente a la Universidad de Colima, al Instituto Tecnológico de Colima, al resto de los centros de educación superior de nuestra entidad, así como a los gobiernos municipales y otras instituciones públicas, sin olvidar agrupaciones cívicas, sociales, gremiales y políticas, para que en su propio programa cultural de 2014, utilicen también el logotipo e imagen gráfica de Colima, capital americana de la cultura. Por supuesto, también daremos un respetuoso exhorto y generaremos las condiciones para que se propongan ideas y actividades que contribuyan a generar un intenso programa que pueda ser disfrutado por los colimenses y por quienes visitarán a nuestra entidad, atraídos por su vida cultural, que hoy se viene destacando de manera excepcional. Si todos los participantes en este esfuerzo, por difundir nuestros valores, nuestras políticas culturales, nuestras actividades, nuestros talentos y nuestros motivos de orgullo cultural, estoy seguro que le daremos a la denominación una gran carga particular de energía que le brindará a Colima una posición más relevante frente a la nación y frente al mundo. Los colimenses no estamos solos en esta gran tarea, en este esfuerzo. Nos acompaña el Buró Internacional de Capitales Culturales, presidido por nuestro ya gran amigo, Maestro Javier Tudelo, que ya nos brindó este magnífico programa Los Siete Tesoros del Patrimonio Cultural de Colima, que alentó de una forma extraordinaria la participación de la sociedad y de diversas agrupaciones cívicas y gremiales. El Buró nos ha informado puntualmente de las miles y miles de comunicaciones emitidas en el ámbito internacional que ya la refirió aquí el Maestro Javier Tudelo, dando a conocer ya los siete tesoros culturales de Colima. Los colimenses no habíamos gozado de una proyección internacional tan intensa como la que hemos disfrutado en estas últimas semanas y hay que decirlo, esto apenas está comenzando. Ahora, el gran reto para todos es aprovechar íntegramente esta fuerza en la difusión internacional para traducirla en mejores políticas culturales y turísticas. Contamos con siete tesoros del Patrimonio Cultural Colimense. Estos siete tesoros reflejan una parte, tan solo una parte de la diversidad cultural de Colima. Nuestra responsabilidad será aprovechar debidamente esa sólida campaña internacional e impulsar al mismo tiempo otros elementos culturales de gran proyección que no lograron quedar en esta selección final, tal y como ya fue explicado en este evento. Así, Colima se prepara para asumir la gran responsabilidad de ser la capital cultural de América durante 2014. Lo alcanzado hasta el momento es un magnífico preámbulo de lo que vendrá seguramente más adelante. Ya estamos trabajando en la gestión de recursos y en el diseño de actividades. Estoy seguro que el programa de trabajo que juntos emprenderemos será todo un éxito y establecerá un antes y un después en la vida cultural colimense. El Secretario de Cultura participará en unos días más en una reunión nacional de cultura de la cual regresará sin duda con gestiones exitosas para apuntalar el esfuerzo hacia el 2014. Nuestra mayor ilusión en este trabajo es brindarle a los colimenses nuevos motivos de orgullo regional y nacional. Estamos seguros que Colima no será la misma después del 2014. Será una entidad más consciente de su valía artística, de sus tesoros culturales y de su potencial innovador. Será uno de los grandes legados de nuestra generación para la historia de nuestra amada entidad. De verdad, a todos los participantes muchas felicidades y muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos